Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fue a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fue a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fue a llamar a otro elefante Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fue a llamar a otro elefante Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña